Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Hoy les presento un tema muy importante, muy interesante, considerando que Guanajuato es uno de los estados más violentos, y no es que el más violento según estadísticas que nos dan las autoridades, pues esta violencia no se queda solamente en los adultos, sino que también son niños, niñas y adolescentes quienes han sido violentados y vulnerados. Y para hablar sobre este tema, particularmente sobre violencia sexual, me encuentro hoy con Itzel Hernández y Rebeca Guayo, quienes son representantes de NIMA, el Centro de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Yo sé que recientemente hicieron un estudio que se llama Violencia Sexual contra Niñas y Adolescentes, Acceso a la Justicia. Sí, vamos a platicar en específico sobre este tema, pero me gustaría hablar un poco sobre el panorama de violencia que hay en Guanajuato en contra de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo lo han revisado ustedes desde el Centro de Derechos en NIMA? ¿Y qué es lo que ven que hace falta de parte de las autoridades para tratar el tema? Ok. Bueno, platicábamos como fuera del aire este tema de cómo la violencia ha escalado y sobre todo yendo a la fuente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, vemos que cerramos el año siendo el primer lugar con mayor número de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidios. Desde 2015 al 2019 hablamos de cerca de 2020 y tantas niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de este delito que dobla por mucho el segundo lugar que es Tamaulipas, que está como por cerca de 800, 900 víctimas con este tipo de homicidio. Guanajuato, si bien el porcentaje lo carga más el homicidio culposo, en el Doloso también hay una cifra que nos está diciendo algo, que nos habla de un contexto de violencia en donde la vida de las niñas y de los niños parece que no está siendo clave o no está siendo núcleo para la agenda pública, para la sociedad, no nos está escandalizando, no nos está alertando. Que seamos el primer lugar y decíamos también cómo el Estado, además de ser el primero en homicidios contra niños y adolescentes, que por sí ya nos dice mucho y también nos habla de esta no garantía y más bien se habla de una violación y vulneración a los derechos humanos por parte del Estado en cara del gobierno estatal o en cara del gobierno federal y en cara de los municipios. Pues nos habla de que no se está protegiendo la vida, ¿no? Aunque es uno de los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño que México firma en 1989 y que desde la reforma del 2011, pues todos los gobiernos están obligados a cumplir, ¿no? Entonces nos habla justo de que aún falta muchísimo por avanzar, aún falta esa incorporación del enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado, en la sociedad, en las familias, en las escuelas, ¿no? Como en esta corresponsabilidad de responder a la vida y a la protección, al cuidado y a la creencia de las niñeces y las adolescencias, ¿no? O sea, también platicábamos que Guanajuato está también en los primeros lugares en cuanto al delito de corrupción de menores, ¿no? Es también de los primeros lugares. Ahora, el primer lugar lo lleva, si no me equivoco, es Baja California o Chihuahua, pero es un Estado del Norte. Guanajuato otra vez toma de los primeros lugares y otro delito que también está en los primeros lugares es tráfico de menores, ¿no? Entonces vemos cómo en estos tres grandes delitos, en cuanto a que afectan a niñas, niños y adolescentes, pues están viendo afectados, ¿no? Y me parece que eso habla de un contexto en donde están viviendo, donde están sobreviviendo y que es un contexto que no se debería remitir o individualizar a la responsabilidad de las familias, ¿no? Porque luego pareciera en los discursos, es muy común que escuchemos como las familias donde estaban, qué estaban haciendo las mamás y los papás, ¿no? O sea, se tiene que poner como una problemática social, ¿no? Como una problemática de política pública de vulneración a los derechos humanos que responde a un contexto en donde las niñas y los niños son parte de esta sociedad, ¿no? Y no son exclusivos de las familias, no son objetos que le pertenecen como al mundo privado, sino que son parte de una sociedad y tendrían que ser parte, insistimos, del núcleo, del centro, de la política pública y de todo el contexto, pues, de derechos humanos que tendría que estar trabajando el Estado en la cara del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el área especializada de la Procuraduría. O sea, todas estas áreas que se han creado a partir de los marcos normativos desde el 2014 con la Ley General, pero que vemos que aún seis años después y cinco años después de que Guanajuato tiene su ley propia, pues, falta aún mucho, pues, para llegar a garantizar, ¿no?, a garantizar sus derechos humanos y que este contexto de violencia que afecta, tú decías, no afecta al mundo adulto, pues, también está afectando de manera particular a las niñas y a los niños. No están viviendo en un entorno de violencia, están siendo socializadas y socializados en un contexto de diferentes tipos de violencia. O sea, Guanajuato, ya lo hemos visto en todos lados, ¿no? Estamos ocupando el primer lugar como el Estado más violento y, bueno, tiene que ver con toda esta violencia, lo que luego en abstracto llamamos lo estructural, pero también tenemos que poner nombre, ¿no?, con toda la violencia que está llegando a nuestro Estado. Claro. Para ir puntualizando un poco hacia el tema del estudio, hace rato también fuera del área en práctica, hablábamos de lo que, las deficiencias que tiene esta Ley de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, se hablaban un poco del tema de educación sexual, que este falla en Guanajuato, no existe tal, y, bueno, así me gustaría también ir enfocándonos un poco al tema del estudio. ¿Qué me pueden contar de estas deficiencias? Bueno, la ley, a nivel nacional existe un índice de medición de calidad de leyes, ¿no?, de derechos de infancia, lo crea la Red Nacional por los Derechos de la Infancia, es un índice bastante, bastante objetivo y recoge mucho de los estándares del Comité de los Derechos del Niño, de la Convención de los Derechos del Niño, que es importante nombrarlo porque son esos instrumentos internacionales que deberían de regir el actuar del Estado, ¿no? Entonces crean este índice y van actualizando conforme las leyes van cambiando, pero hasta julio del año pasado, Guanajuato seguía ocupando el último lugar en cuanto a este índice, ¿no? De una calificación del 0 al 10, Guanajuato está con 4.4. En agosto del año pasado, el Congreso hizo varias reformas a esta ley, ¿no? Incorpora el tema de las procuradurías, que era uno de los huecos importantes que tenía, incorpora un cuerpo especializado de seguridad para niñas, niños y adolescentes, que no está en la ley general, entonces ahí también hay que tener ojo sobre cómo se está planteando este cuerpo, pero deja fuera algunos derechos o un empaque de derechos que desde la sociedad civil hemos insistido porque se reforme esa ley, ¿no? Hay un proyecto de diferentes organizaciones de la sociedad civil que lo llamamos, lo nombramos como una ley de 10 para la niñez, en donde justo de ese 4.4 nos acerquemos a un 10 en el sentido de incorporar todos estos derechos que se están dejando fuera como son justo el tema de la educación sexual y el tema de la salud sexual reproductiva. No está nombrada, no existe en la ley estatal y no es como una causa y efecto de que si no está pase todo esto, pero sí es importante que se reconozca en este marco normativo que regula y que permite la construcción de la política pública a nivel estatal para las niñeces y las adolescencias, pues que no está, ¿no? Entonces, si no se está reconociendo ese derecho de las niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado, pues estamos negando que son niñas y niños con una sexualidad, ¿no? Con una construcción de género en una sociedad que se construya así y que al negarlo, pues está siendo omiso con todas las obligaciones que tendría que crear, ¿no? Argentina, salió hace poco una nota, ¿no? Argentina es de los principales países en América Latina que ha creado política pública en cuanto a la educación sexual integral como una medida obligatoria en la educación pública, en la educación básica y que ahora hacen como un recuento y esta nota decía, ¿no? Después de que se da la materia, la clase de educación sexual integral, se destapan un montón de casos de abuso porque las niñas y los niños reconocen, identifican que algunas de las cosas o de las vivencias que estuvieron viviendo, que han vivido durante su etapa, pues lleva el nombre de violencia sexual, no hay que eso es un abuso y que eso les hace daño, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hay una experiencia no solo en América Latina, sino en otros países, en que es necesario incorporar y no negar la sexualidad de las niñas, niños y adolescentes como un derecho que les pertenece, como son los derechos sexuales y reproductivos, pero que también permitiría reconocer esta problemática social, ¿no? Esta problemática que es parte cotidiana de una sociedad como la nuestra. O sea, dice la OCDE que México es el primer país en América Latina con mayor número de abuso sexual, ¿no? Entonces, me parece que hay diferentes elementos que nos van marcando que hay una problemática, pero que es necesario que los diferentes poderes, y en el caso particular del Poder Legislativo, abra como este espacio en donde se reconozca estos derechos de las niñas y adolescentes, ¿no? Que esto, a su vez, permita la creación de política pública sólida y la creación de una política pública que reconozca que esta problemática es real, que esta problemática atraviesa todos los días la vida de las niñas, niños y adolescentes, y que el no hacerlo está siendo omiso y está vulnerando sus derechos humanos. Ahora bien, ya quedamos en este tema del estudio, que se llama Violencia sexual contra niñas y adolescentes, acceso a la justicia. Platíquenme un poco sobre cómo se creó, cuántas entrevistas hicieron, qué datos tomaron, cómo se fue armando todo el estudio, y finalmente, cuáles son también los resultados que obtuvieron. Bueno, un poco. Nosotros atendemos casos en NIMA desde dos áreas como particular, ¿no? Desde el área jurídica, que es como el acompañamiento, pues, a este acceso, ¿no? A la justicia, y desde el área psicosocial, que es la parte, pues, de esta sanación emocional. Entonces, hay una sistematización de todos los casos que nos van llegando al centro, y a partir del 2018 se hace un análisis, se sistematizan, y se hace un análisis, pues, de estos casos, en qué situaciones viven, ¿no? De qué zonas, o sea, datos como sociodemográficos, para analizar, pues, qué está pasando, ¿no? En el contexto tan solo aquí local, ¿no? Entonces, sale este informe, informe 2018, análisis de casos acompañados desde NIMA, y vemos que el 25% de los casos que tenemos es violencia sexual. Entonces, a partir de aquí es donde, como equipo y como desde esta integralidad de derechos humanos, pues, nos cuestionamos, analizamos, pues, la realidad, ¿no? La realidad de estos casos. Entonces, ya teníamos como un grupo de adolescentes que, como les comentaba Rebe, ya llevaban un proceso de acompañamiento de un año aproximadamente. Entonces, pues, se les invita, ¿no?, como a ser partícipes de esta investigación, sobre todo retomando como, pues, el derecho a la participación, ¿no?, y de nombrarles y de reconocerles como, pues, lo que han vivido y como en este acceso también a la justicia, ¿no?, respetando también como, pues, su dignidad y todo lo que han vivido, ¿no? Entonces, se retoma como en un grupo focal, ¿no?, con, fueron cuatro adolescentes, y, pues, retomando como datos, como ya como específicos. Sí, el estudio, bueno, representa el 25% en 2018, ahora vemos que en 2019 estamos cerrando igual, y lo hacemos con niñas y con adolescentes, mujeres, porque es la población a quien se ve afectada, ¿no? Decidimos trabajar con estas adolescentes justo porque ya llevan un proceso, ¿no?, un proceso terapéutico que ha permitido, pues, ir construyendo como este proceso de sanación emocional y que no fuera el grupo focal un grupo que desembocara, este, pues, un proceso de revictimización, ¿no? El grupo focal lo trabajamos, hay dos psicólogas en el centro, la coordinadora del área psicosocial, la directora que es psicóloga, este, yo como responsable del área de investigación, trabajamos un grupo focal y el estudio, sobre todo, es desde una mirada cualitativa, ¿no?, decíamos como fuera del aire, que buscamos justo recuperar como, o recoger esta voz y esta experiencia de las niñas y de las adolescentes, ¿no? Hay montones de estudios que nos dicen que es la violencia sexual, que nos dicen cómo afecta a las niñas y a los niños, que nos dicen todo el proceso que llevan, pero para nosotras, como centro de derechos humanos y como en el respeto y en el marco de nuestras bases ético-políticas, pues, es reconocer a las niñas y a los niños como con voz, ¿no?, reconocerlos en su experiencia y en ese sentido es que decidimos trabajar con ellas, también trabajamos un grupo focal con sus mamás o con sus cuidadoras, que son quienes acompañan y permiten también este acceso a la justicia, ¿no? Entonces, el grupo focal lo trabajamos con ellas, con una metodología, bueno, que está disponible en el estudio y nos fueron arrojando, pues, diferentes, este, pues, diferente experiencia, más que datos, es un estudio más cualitativo como estas significaciones, estas representaciones y opiniones de lo que representó para ellas, ¿no?, lo que representó para ellas todo este proceso y nosotras retomamos un marco teórico-metodológico de unas compañeras de Nicaragua que tienen años trabajando el tema de violencia sexual con niñas y adolescentes, en donde nombramos como cuatro grandes etapas de lo que se vive en este proceso. Entonces, vamos recuperando, ustedes en el estudio podrán ir encontrando como este análisis y este diálogo entre la voz de las adolescentes y este diálogo con esta propuesta teórica-metodológica y que, bueno, que esta base responde al feminismo, ¿no? Entonces, bueno, lo hacemos así, con las cuidadoras también trabajamos un grupo focal que nos parecía también importante en un contexto como el mexicano y no solo de México, me atrevería a decir, pues es importante el rol de las figuras adultas, ¿no? Entonces, si no hay una figura adulta que acompañe estos procesos, difícilmente las niñas y las adolescentes pueden acceder a algo cercano a la justicia. Me comentaban, es este punto particular, ¿no? Platicábamos también sobre si las niñas sintieron o percibieron que hay justicia o no. Me imagino que estos casos, además del acompañamiento psicológico, pues ya un acompañamiento legal con unas denuncias ya interpuestas. ¿Qué opinan estas niñas y adolescentes sobre la justicia que recibieron del acompañamiento, en particular de las autoridades? Lo que nos van contando las compañeras adolescentes es, en evidente, que no sintieron un acceso a la justicia, ¿no? Cuando vamos andando en, pues, ¿qué significó, no? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué es lo que hubiera sido mejor? Pues hablamos desde un tema de la revictimización, ¿no? Una revictimización que está colocada en el discurso de repetir una y otra vez con diferentes caras del Estado lo que les pasó. Pero algo que ellas nos compartían mucho y que enfatizaban y que eso también causa un dolor y causa un daño, era el tema de creerles, ¿no? Entonces, esta revictimización, además del dolor que pueda implicar estar repitiendo una y otra vez lo que sucedió, pues también es que el Estado, así como la sociedad, pone en duda la voz de las mujeres, ¿no? Pone en duda la voz de las niñas y de las adolescentes porque no se cree, no es suficiente contarlo una vez, ¿no? Si no tienes que contarlo muchas veces, tienes que ser muy precisa y eso era algo que ellas nos decían, ¿no? Es como, lo tuvimos que contar muchas veces y nos queda esa sensación de que nadie nos cree. Entonces, además del proceso de hablarlo, de denunciarlo, no lo hacen todas las niñas y las adolescentes, ¿no? Incluso el propio proceso de denunciar ese tipo de violencia con una figura cercana a tu entorno como la familia, cuesta. Lleva un proceso porque estamos en un contexto donde esta violencia se coloca en el secreto familiar, ¿no? Lleva todo un proceso, decíamos también fuera del aire, ¿no? Las figuras, los perpetradores que hacen, que son responsables de esta violencia, pues también tienen un montón de, digamos, de como estrategias para ejecutar esta violencia en donde usan el chantaje contra las niñas y las adolescentes de no lo digas, si lo dices me voy a morir, si lo dices voy a matar a tu mamá, si lo dices, etcétera, yo lo hago porque te quiero, este es un juego, este es nuestro secreto. Entonces todo ese entramado que va teniendo un impacto a nivel de lo psicosocial, al momento en que ya se decide decirlo, es ya porque hay un proceso y hay condiciones para que lo pudieran decir a sus familiares, a gente de su confianza. Entonces cuando van y lo dicen al Estado es otra vez encontrarte con esta parte en donde ponen en duda tu voz, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte también lo que nos comentaban, nos comentan los adolescentes y que, insisto, lo podrán encontrar en el estudio, es este elemento en donde las revisan nuevamente, hay una agresión, ellas así lo vivieron como una agresión física a tu cuerpo, ¿no? Porque no es suficiente la voz, no es suficiente la palabra de las niñas y las adolescentes. El Estado tiene que tocar tu cuerpo nuevamente para ver si es cierto, ¿no? Entonces esa es una agresión otra vez física, que las adolescentes la vivieron así, ¿no? Y en el caso de algunas de ellas, al vivir nuevamente una agresión física, que digamos no es como la fórmula, Karen, como lo pueden hacer los ministerios públicos, sino como estas revisiones que hacen vaginales, anales, hay un tocas, ¿no? Trastocas otra vez el cuerpo de las niñas y de las adolescentes y para ellas lo que nos decían es que otra vez me volvieron a tocar sin mi consentimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de una justicia que en su práctica o en sus formas de buscar esa justicia llega a reproducir estas mismas formas que otra vez están trasgrediendo la integridad de las adolescentes, ¿no? Eso como un segundo elemento y como tercer elemento, otro aspecto importante es el tema de la condena, el castigo que recibieron sus agresores, ¿no? En casos particulares todos empezaron un proceso de denuncia a causa y a raíz de estos procesos de revictimización a nivel de lo psicosocial y de lo físico, algunas de ellas deciden no seguir porque es cansado, porque daña nuevamente, ¿no? Entonces deciden no seguir y nosotras como centro de derechos humanos, pues no podemos obligar, ¿no? Y es como el marco de lo que ellas y sus familiares decidan hacer. Pero en otro caso en donde los procesos siguieron avanzando, hay un caso en particular en donde, bueno, se empieza la denuncia, hay una prisión preventiva, etcétera, etcétera, pero la fianza es muy corta, la fianza, nos decía una de las adolescentes, ¿no? O sea, mi papá pagó cerca de 15 mil y 16 mil pesos y salió. Y está afuera, y está bien. Ya nos decía ella, ¿no? No representa en lo más mínimo el daño que yo viví por años, ¿no? Un adolescente que vivió cerca de, más de cinco años, no podría decir ahorita bien cuántos, pero más de cinco años esta violencia constante. Entonces es como a través de estos tres elementos que podríamos como identificar en donde las adolescentes dicen esto no significó justicia, ¿no? Además del trato insensible que tienen los funcionarios y las funcionarias públicas, ¿no? Porque no hay una sensibilidad que permita tocar este tipo de violencias y mucho menos un enfoque desde los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Dónde podemos hacer una revisión del estudio para las personas que quieran verlo más detalladamente y revisar las estadísticas y los datos? Bueno, bien, los datos que ustedes obtuvieron. Pues el estudio está en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y Twitter. Este es arroba anima gto y está en PDF, ¿no? Ahí es donde lo pueden descargar o también directamente en nuestras oficinas, que estamos en la calle Chiapas 501 en Colonia Bellavista. Y ahí lo tenemos. Pues agradecemos mucho que hayan platicado con nosotros este día. Les deseo mucho éxito en próximos estudios y situaciones que estén trabajando porque sé que son muy activos en el tema. Y bueno, pues estamos al pendiente también de la información que se está generando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también gracias a usted por hacernos favor de acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Karen Martínez y le recomiendo que continúen pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!